¿Juana salió? Eh, sí, no está. ¿Qué? ¿Pasó algo? Eh... no. Ah, no, pregunto, digo, porque las hablas un poquito así como raras. No, no, raras, ¿por qué? No, no sé, digo, ¿con quién salió Juana? ¿Dónde fue? Ah, ¿Juana? ¡Ja! ¡Te morís! No, no, Juanita, salió con Felipe, con el primer novio que se estaba por casar. No, no sabés, rarísimo. Eh, tan raro. Oh, perdón. No te puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Sí, ¿no? Estuvimos a punto de casarnos, ¿te acordás? Sí, ¿vos te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? No sé, bueno, los hombres a veces son medios malos para esas cosas, ¿no? Mirá, debo hacerle excepción porque yo la verdad es que me acordaba como si hubiese sido ayer. Mirá, bueno, yo voy al kiosco a comprar un agua. ¿Vos querés algo? ¿Te traigo algo? No, 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 te espero acá. Bueno, dale. Mira, Juana, no voy a dar más vueltas. Eh, volví por vos. Vine a buscarte. Juanita canta y mira por la ventana al sol Hay una nube parecida a su primer amor Y el viento pasa y le gritan la cara Más vale sola que mala acompañada Y es que el tiempo te marea y te deforma las ideas Y te cambia la manera de ver Puedes ser pobre o millonaria De la noche a la mañana en esta vida nadie puede saber Juanita la solterona Todos te quieren casar La plata puede mover montaña Pero ella no le puede más Como el romero y el culieta Juanita sale al balcón Llega a las plantas Es como unos mates Espera su príncipe azul Juanita la solterona Todos te quieren casar La plata puede mover montaña Pero el amor puede más ¿Viniste a buscarme? No, no entiendo Dije, no es difícil, Juan Y yo a pesar del tiempo que pasó De los años De los amores Las novias De lo nuestro No me olvidé ¿Vos sí? No, no, pero... Está bien Yo sé que es difícil A mí también Me pasa Pero... Aparte ya sé También Somos dos personas Adultas Ya cambió todo No somos los mismos chiquitos de antes Somos un hombre Una mujer Y la verdad que Que mujer Hermosísima No esperaba Que fuera así Bueno, gracias Pero bueno Eso Aparte vos también ¿Qué juegos inventabas? Sí Felipe Lo que pasa es que Para mí no eran juegos Yo estaba enamorada de vos Yo también, Juani Pero Entendeme Los hombres a esa edad No sé Estamos en otra Sí Me están más en En ir a jugar a la pelota Que en enamorarse Sí, ya sé Fui un tarado total Pero quiero tener la oportunidad De mostrarte que cambié Así que ¿Qué tal si empezamos cenando esta noche? Cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno Sí, agradecemos Me tratás como si fuera No, no, no Está bien No te da vértigo Escuchá Pero no puedo entender No puedo entender ¿Por qué tenía que salir con este tipo? Pero no Ay, Tommy No te hagas problema Se conocen desde chiquito ¿Pero quién tiene que ver? Mi hijo Pero ya no tienen ocho años Bueno, pero ella lo ve Como si tuvieran ocho añitos ¿Ah, sí? ¿Y él la ve a ella Como si ella tuviera ocho añitos? No creo, ¿eh? No creo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No creo que haya ningún problema Se van a juntar seguramente Para recordar viejos tiempos Para comer su hamburguesa Y recordar esa salida No pasa nada, Tommy Burguesa, hamburguesa Escúchame, te digo una cosa ¿Por qué no me llevo a mí? ¿Por qué no me llevo a mí? Porque yo me lo banco todo Y me quedaba ahí quietito ¿Pero por qué? Porque no da, Tommy No da que vayas vos a la salida Con ellos ¿Qué te vas a poner a escuchar Mientras ellos hablan de la mancha venenosa? ¿Te acordás cuando jugamos A verdad con secuencias? Cosas que vos vos te vas a hacer ahí ¿Qué pasa? Me tienes ahí controlando Que el tipo no se zarpe Ah, qué confianza Así la vida ¡Vaya! ¿Qué pasa? Estoy sufriendo yo y te doy la boca No, no, Raimundo Raimundo Perdóname Me quedas sin el pincharse Vamos Disculpame, por favor Viste, que disculpame, pero ¿viste? A ver, a ver ¿Vos me estás escuchando o estoy hablando solo? Yo te escucho Lo que pasa es que vos te ponés muy reintirativo Pero reintirativo no Sí, te ponés como una carecita Escuchame una cosa Te digo la verdad Soy una bomba Una bomba de tiempo A punto de explotar ¿Eh? Atende a ella Será ella, por favor Por favor Ojalá que sea ella Te la hago corta, Tomás Valiente Este es un muy buen trabajo Es un trabajo para vos Me dijeron que es tu especialidad ¿De qué se trata? Obras de artes ¡Epa! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Algún pintor reconocido, tal vez? Un Chastain ¿Es de tu talla? ¿Original? Certificate La verdad es una pena En otro momento me hubieran tentado ¿Qué es? ¿Un laburo? ¿Un laburo? Yo, si vos querés, te puedo derivar a otra persona No, 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 no La verdad es que te queremos a vos Solamente vos podés hacer este trabajo De verdad no, no, no puedo Hay mucha platita No, 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 no Es un asunto de plata No puedo porque ya me retiré Sal un poquitito Digo, no te vendría mal retirarte Con un Munchestain en tu haber, ¿no? Y 300 mil dólares en una cuenta Digo, es lo que todo Trabajador en este gremio sueña Puede ser, pero no Paso Muchas gracias Pensalo Te vuelvo a llamar ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada, me... Una pintura original Pero dije que no ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijiste que no? Sí, dije que no ¿Cuál es el problema? Se acabó Una nueva vida es una nueva vida Qué voluntad, viejo Linda frase Una nueva vida Escuchá, Raimundo Anotá, anotá ahí Una nueva vida es una nueva vida Tomás valiente Muy bien No, ya fue, ya fue ¿Ya fue? Sí ¿Qué? ¿Y sacá? ¿Qué pasa? ¿La adrenalina viene subiendo? Perdón, ¿qué adrenalina? ¿De qué adrenalina me estás hablando? Tommy, no, ¿eh? Pero por supuesto que no, viejo Conducta se acabó Si esta no sale mal Si esta no sale mal Yo así como me ves Me hago monja Quedate tranquila Vos monja No te haces Ah, mirá, mirá que bueno Sí Mirá que bien, sí Ahora ¿Por qué Juanita sin Romeo? Ah, eh ¿Te gusta? Sí, sí, no, sí Es ocurrente Pero, ¿qué pasa? ¿No apareció el príncipe azul todavía? Y, bueno, más o menos Lo que pasa es que Ah, no Ay, perdón, no me te pise ¡Felipe! ¿Felipe sos vos? ¿Cómo estás? Sí, ¿cuándo ha tanto tiempo? ¿Cómo creciste? ¿Venés? Bueno, primero vos también, ¿eh? Ay, no, no, no Yo estoy igual Estás igual Estás igual Sí, estoy igual ¿Vos no estás igual? No, bueno Pasó el tiempo Crecí un poquito ¡Ay, qué genial! Ay, me muero ¿En qué andás? Bueno, Betty Tampoco No, todavía no hay drama Y, mirá, yo estuve viajando Estuve por el exterior Mucho tiempo, así que No, no me contaste Que estuviste Bueno, tampoco me habías preguntado Pero, no, estuve estudiando arte Y me puse una galería Ahora que hace poquito No No Sí, sí, sí ¡Ah! Una galería de arte Mirálo vos, Felipe El Terrible Con una galería de arte ahora Bueno, y ustedes dos Mirá, que juegan a las muñecas Y ahora tienen una linda librería Ah, sí Sí, sí, es de Juana Mía Bueno, escúchame esto Que festejarlo Ya subo a buscar una cerveza No, no Felipe ya se iba, ¿no? Sí Todavía no hay drama Lo podemos dejar por otro momento Ah, y obvio Otro momento que sea esta noche, ¿querés? Y esta noche se me va a complicar un poco Porque Juana y yo tenemos una cena ¿No es cierto? Sí Imagino que no te olvidaste No, pero igual yo quería No, no, no Pero sin excusas Nos vemos esta noche ¡Está tremendo, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Qué hermoso que está, Juana! Bueno, bueno, ya está De la tierra Ahora, le contaste, ¿no? Se me llegó tarde, pobre ¿Le contaste que estás por casar? Eh, no No ¿Cómo que no? ¿De qué hablaron, Juana? Bueno, no sé Betty, del pasado, viste De las cosas de la vida ¿De esa vez cuando teníamos siete, ocho años Que te dejó plantable de altar? Sí Sí, bueno, es que justamente vino a eso Vino a pedirme perdón Ah, eh ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con qué? ¿Cómo con qué? Con Tommy, Juana ¿Qué vas a hacer con Tomás? Eh, nada No sé No pensé en eso No sé, es que Ay, nena ¿Vos no pensaste en eso? ¿En qué estás pensando, Juana? Yo entiendo que Felipe está Que te digo que yo lo dejaría a Sandro también Pero no Está que se parte Está tremendo Está Un fuego Pero tú presente El verdadero amor de tu vida Esto es más valiente ¿O te olvidaste de todo lo que pasaron juntos? No No me olvidé ¿Qué? Eh, ¿llamó? ¿Qué si llamó? Vino Y llamó catorce veces, Juanita Yo que vos lo llamo ahora mismo Sí, claro que lo voy a llamar Sí Permiso, Humberto ¿Perla? No está ¿Boris? ¿Boris? Menos que menos Humberto, por favor Estamos ante un caso grave No quiero pensar que sos cómplice ¿Caso grave? Sí ¿Boris desarrolló una patología peligrosa? Uh-huh Vinieron para acá ¿Dónde están? Yo sé que están acá No ¿No? ¿Dónde están? ¿Boris, venga? ¿Boris? ¿Dónde están? ¿Seguro que están aquí? ¿Selina, por favor? Yo no miento No están acá Más le vale Porque si llegara a ocurrir una desgracia Usted puede ser acusado por encubrimiento Bueno Pero no es así Porque acá no se está encubriendo a nadie Lo quiero comprobar con mis propios ojos ¡Selina! ¡Selina! Créame, señor Es un caso grave ¿Qué nos está haciendo? Es que yo sepa a nadie ¿Y entonces no entiendo de quién nos estamos escapando? ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así, abombado? ¿Qué pasa? Perla ¿Qué? ¿Alguna vez hiciste algo muy loco en la vía pública? ¿Ah, sí? ¿Qué? Una vez hice el rinraje con las dos manos y salí corriendo No, 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 no Hablo de algo físico, algo loco, algo entre dos Ay, Buri, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás insinuando? Te estoy proponiendo que hagamos algo loco entre dos Cuerpo a cuerpo, face to face Pero, esta... Acá, acá en la vía pública, me maté Me vuelvo una fantasía total con vos Hagámoslo acá, Perla, por favor Bueno, Buri, bueno Toma impulso y vení Vení, que papá te pira Vení, que papá te pira Ahí vos te pico, ¿eh? Pique, 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 pique Pique, 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 pique Le voy a explicar No es lo que parece No, 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 no Si yo me imagino Este chico Felipe para vos fue algo muy importante Fue tu primer amor Sí, para mí fue como si se me hubiera terminado el mundo Imagínate Me imagino que te dejen abandonada en el altar en los ocho años Guau, una cosa ¿Tú me estás cargando a mí? No, 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 para nada ¿Por qué? Ah, no, no, porque mirá que para mí fue una tragedia Me imagino Sí, sí, me imagino ¿Ya pasó? Obvio que ya pasó Tomás, ¿qué te pasa? Nada Ay, no, ¿qué te pensás? No sé ¿Qué? ¿Qué piensas o qué? No, no sé Ah, bueno Es importante No, 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 es importante ¿Y de igual le dijiste que... Que estabas a punto de casarte conmigo? Ay, ¿atendé? Sí ¿Pero lo dijiste o no lo dijiste? ¿Eh? ¿Hola? Sí No, 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 no Sí, pero podemos hablar en otro momento Así me pasás los detalles Correcto Muy bien Bueno, nada, hasta luego Hasta luego ¿Quién era? No, es un tipo que quiere comprar unas antigüedades de mi madre ¿Seguro? Sí, 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 por supuesto Ah, no, digo, porque te pusiste nervioso ¿Cómo nervioso? No, nada que ver No sé, vos no me estás mintiendo No, yo no te estoy mintiendo ¿Vos me estás mintiendo a mí? ¿Con qué? Con este... Con esto que me decís que te pasa con este felipillo ¿Eh? ¿Qué? Ay, Tommy ¿Qué? A ver si este beso responde a tu pregunta A ver, a ver No ¿Qué loco? No te puedo... ¿Cuántos años pasaron? ¿20 ya? Y mirá, 17, parcero ¿17, parcero? ¿17, te sentate? ¿Y cómo andás? Bien, todo bien, por suerte ¿Qué andamos vos? ¿Qué contás? Bien, bárbaro, viudo Diudo, pero bueno Con una hija increíble Así que la verdad que... Bueno, contame vos ¿Estás de novio? ¿Qué andas? Yo estoy soltero ¿Seguílo? Bien, vos, también Sí, re bien ¿Sí, la viste a Juan y ya? Sí, la vi ¿Y? No, está espectacular Es espectacular No, no, es porque sea mi prima Pero la verdad que es una mujer increíble Sí, sí, no, aparte Escuchame, ya de chicos ¿Qué? Estabas todos muertos con ella Sí, igual ella estaba muerta con vos No hablabas de otra cosa Sí, igual que ahora Yo también Sí, igual que ahora ¿La viste ahora? ¿La estuviste viendo? Sí, ahora la vi Sí, sí ¿Y te contó del novio que tiene ahora? Tomás, Tomás Valiente No te contó nada Que es raro Porque no habla de otra cosa No tiene otro tema Ya te va a contar Ya te va a contar No te preocupes Bueno, mirá vos No, no sé Bueno, pero... ¿Qué es eso? Bueno, ¿y dónde estás parando ahora? No, mirá, ahora justamente Me está pariendo a buscar un hotel ¿Cómo no? ¿Estás loco? ¿Cómo no? Te pido por forma No me ofendas Te quedás acá con Vilma No, no, Clemen Es cierto, te agradezco Pero yo no te quiero joder ¿Cómo no? Estás loco vos Si nosotros éramos los mejores amigos ¿Cómo no? No, no, no Estás loco Yo me voy a fijar Si Vilma está durmiendo La despierto Y te muestro la casa O te quedás acá con vos Sí, bueno, muchas gracias entonces ¿Qué es loco? Así que tiene novio Mira vos El señor El señor te va a liberar De todos los males que tienes Porque va a ser... Ay, pobrecito Mira cómo terminó Y todo por resistirse a la terapia Y ocuparse del primitivo deseo de la carne Serina, por favor, sácame de acá Yo lo voy a intentar Pero es un poco difícil ¿Por qué? Y porque tenés antecedentes En lo que vea del año Cuántas veces estuviste acá, Boris Sí Muchas, muchas Muchas Si quiere mi opinión Acá adentro está más seguro Y contenido No, no, quiere estar contenido Usted... Selly Mirá lo que son esos muchachos de ahí Son insoportables Me dan miedo Sácame de acá Por favor, te lo pido La verdad que sí Tienes razón Selly, no, sácame Por favor, piensa en nuestro hijo Vos sos la madre de Santino Yo te voy a ayudar Pero con una... ¿Qué estás haciendo acá? Vos pidiéndole favores a ella Boris, deja de llorar, ¿eh? Y además la doctora... Atendeme Tienes razón Acá estamos más contenidos Y protegidos Que con ella dando vueltas afuera Yo te voy a ayudar Pero con una condición Que no firmes los papeles del divorcio No la escuches Si querés salir, tenés que volver conmigo Boris, tenés presente que volver con ella Es toda humillación y maltrato Pero te quiero que me saques de acá Perra, por favor Sácame de acá, por favor, por favor Te lo suplico Te va a maltratar, Boris Acordate de cómo te tenía Yo nada que ver Si la mujer está chiflada No estoy nada chiflada, Boris Conmigo, acordate Todo amor, felicidad ¿Felicidad? ¿Qué felicidad podés tener preso acá adentro? No, bueno Boris, vos la pasás mejor acá adentro conmigo Que con ella afuera Nadie te va a querer como yo Yo también te quiero, Boris Además tengo plata Porque como abogada gano bien Bueno, la plata La plata no hace la felicidad Obringate de la ropa cari de marca No No la escuche, mi vida ¿Vos querés ser pobre, Boris? No No, no, Selena, por favor Volvamos a foja cero Olvídate del divorcio Sácame de acá Perra ¿Cómo? Ya decidí, Perra Ya decidí Lo siento, Perra Sácame de acá, Selena Sácame Perlita, Boris Vuelve conmigo ¡Papá! ¡Ay, Popito! Hola Tranquila, mi amor Todo bien ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me contestaste lo llamado? Tampoco, nada Estuve muy complicado, mi amor Y no quise comprometer Ya sé, ya sé Por lo que estás pasando Es re injusta la justicia con vos Sí, es la vida de un juez, querida mía Encima yo Con esta absurda manía De querer hacerlo todo bien Bueno, justamente de eso se trata De hacer todo bien Ese es el plan que te queremos comentar con Renzo ¿No, Ren? Bueno, de hacer las cosas bien En realidad se trata de favorecerlo Es una idea mía que está buenísima Rebeca Bueno, de él también, de los dos Bueno, a ver, cuéntenme Bueno, siéntese, por favor No sé si está al tanto De que Rebeca y Tomás Valiente Terminaron Bueno, tampoco lo digas así Terminaron, viste Porque fue bastante doloroso para mí Porque me dejó por la rubia tarada al final Bueno, yo no tuve la culpa, querida mía Y no te olvides que por tu exigencia Yo le perdoné la vida Bueno, de eso se trata De que no le perdone mala vida Bueno, me encantaría Pero eso es muy difícil A ese tipo solamente lo pescamos Y lo agarramos con las manos en la masa Bueno, pero de eso se trata Porque la masa la estamos preparando Y Tomás va a meter las manos Y es ahí que vas a entrar vos, papá Y lo vas a pescar Y vas a quedar bárbaro Enfrente de todos tus amigos los jueces A ver, ¿cómo es eso? Tomás Valiente Mañana Va a estar robando Un cuadro De seis millones De dólares Y ahí vas a entrar vos Que lo vas a enganchar justo a tiempo Y lo vas a mandar preso Y de esa manera Volvés a la Corte Suprema Con bombos Y platillos ¿Qué te parece, suegro? ¿Socios? Juanita canta y mira por la ventana al sol Hay una nube parecida a su primera